Yo me siento feliz. Si no estuviera feliz, pues no había firmado este contrato. Pero me gustaría que los madridistas estuvieran contentos. No solo yo, no solo el presidente José Ángel, una directiva que ha confiado en mí y que piensa que soy el entrenador ideal para este proyecto que tenemos hasta 2016. Me gustaría principalmente que el madridismo estuviera feliz. Mi profunda sensación es que la plantilla, de un modo general, está también feliz con esta decisión. Y el Real Madrid, el club que ha sido más exigente conmigo y que me ha obligado, por sus dificultades, a dar el máximo de mí y a mejorar como entrenador y como profesional, me parece el reto perfecto para mis próximos cuatro años porque lo que es difícil te obliga a más. Yo en este momento de madurez de mi carrera necesito de retos grandes que me obliguen a intentar ser cada vez mejor. Segunda temporada ganamos la liga como habíamos perspectivado y ya veremos lo que viene, pero sin ningún tipo de obsesión porque la obsesión no ayuda. La única obsesión tiene que ser lo que este grupo de trabajo tiene ya muy claro, que es seriedad, profesionalidad, trabajar siempre en los límites, respetar la historia del Real Madrid, que es la historia más exigente para con sus profesionales. Hay que mejorar, hay que mejorar como equipo, hay que mejorar individualmente, hay que jugar un fútbol que no sea solo ganar partidos, que sea también ganar aficionados y seguramente el Real Madrid este año, pues sus aficionados de corazón blanco los tiene siempre, pero seguramente que ha ganado muchísimos aficionados del mundo porque hemos jugado el mejor fútbol del mundo esta temporada, a pesar de que no hemos ganado la competición europea, pero ganamos la liga más difícil jugando un fútbol fantástico. Esta plantilla, este grupo de jugadores es un grupo joven y que sus mejores días todavía están por llegar, no es una plantilla en vías de extinción, no es una plantilla que esté jugando sus últimos años de fútbol de alto nivel, todo lo contrario, es un equipo que tiene todo para crecer. Gracias por ver el video.